Que la simbología de un selecto grupo de personas predomina a lo largo y ancho de todo el mundo no es ninguna novedad. Solo necesitamos observar las ceremonias fundacionales que han constituido la trama misma de los Estados Unidos para reconocer la presencia de dicha simbología. O sumergirnos en el laberíntico tejido de símbolos ocultos, discretamente enmascarado tras cada evento de gran magnitud que deja su huella en nuestra historia global. Contemplando todo lo anterior, ¿te has detenido alguna vez a cuestionarte acerca del enigma que subyacen las marcas más renombradas del mundo? Por ejemplo, ¿qué interpretación le atribuyes a este emblema? Si no eres un espectador habitual de Parafantástico, es probable que consideres que este no encierra mayor relevancia. Sin embargo, si has seguido nuestra travesía durante algún tiempo, entenderás que una empresa multimillonaria con una estrategia de marca meticulosamente diseñada no dejaría algo tan crucial como su propio logotipo al capricho del destino. Es por ello que hoy develaremos el lado oculto de Starbucks, la cadena internacional de cafeterías más famosa e importante del mundo. Antes de adentrarnos en el video, quiero notificar que hemos agregado algunos niveles más a la comunidad de Patreon, por lo que empezaremos a estar más activos en esa plataforma. Ofreceremos encuestas, novedades y hasta la posibilidad de hablar personalmente todas las semanas. Ahora sí, vamos con el video. Permítanme disculparme si voy directo al punto y no doy muchos rodeos, pero no quiero brindarles un historial exhaustivo de Starbucks, sino revelar una perspectiva posiblemente insospechada para muchos. Para empezar, el nombre de la cadena de cafeterías más famosa del mundo, Starbucks, remonta sus raíces a un personaje de la novela Moby Dick escrita por Herman Melville. El personaje en cuestión es el famoso capitán llamado Starbucks, y a propósito, no es casualidad que esta obra literaria sea un referente primordial dentro de los preceptos mazónicos. La narrativa de Melville se alinea de manera inconfundible con los principios que estos guardianes de secretos veneran, simbolismo, comunidad, hermandad, rituales, tradiciones y la incesante búsqueda de la verdad y el conocimiento. Starbucks, de esta forma, parece representar la cortina de humo que la masonería proclama al mundo. Sin embargo, hay un elemento en el branding de Starbucks que desentona con su imagen de cafetería convencional. Me refiero al logotipo. Podrás discrepar conmigo en multitud de aspectos, lo entiendo, pero hay una verdad que parece irrefutable, y es que esto no tiene nada que ver con beber un café, ¿verdad? Aquí es donde la verdadera historia comienza a desenredarse. La historia oficial dice que estos tres sujetos abrieron una tienda de café bastante discreta, y fue Howard Schultz que la convirtió en una cadena internacional. Y también que él, junto con el diseñador Terry Hackler, crearon este logo basándose en un garabato sobre madera nórdico del siglo XVI. Pero, ¿quién podría creer tal mentira? Los garabatos sobre madera nórdicos del siglo XVI simplemente no existen. La técnica de xilografía no era común en la región nórdica en ese momento, y los nórdicos antiguos ya habían desaparecido como tal mucho antes del siglo XVI. Creo yo que la necesidad de maquillar la verdad surge cuando lo que se oculta es tan sombrío como retorcido. Aquí viene la verdad. Este es el primer logo de Starbucks, y este es un símbolo que encontramos en el diccionario de símbolos de Juan Eduardo Zirlot. Exactamente el mismo símbolo. Fíjense en la audaz pose de la sirena, sugerente de peligro y tentación. A simple vista, podría interpretarse como un símbolo de la atracción magnética que Starbucks ejerce sobre las personas, pero la realidad va mucho más allá. Según el diccionario de símbolos, la sirena de dos colas es Melusina o Melisande, una sirena con serpientes en lugar de piernas, que es además un elemento simbólico dentro de la alquimia. No es casualidad que se elija esta figura mitológica como logo de una franquicia tan importante a pesar de que no tenga nada que ver con el café. Las representaciones de Melusina están intrínsecamente tejidas en el tapiz de la historia humana. Pero, ¿quién es realmente Melusina? ¿De dónde surge? Como muchos dicen, una imagen vale más que mil palabras. Así que observen ustedes mismos y díganme si encuentran alguna similitud. Sabemos que los dioses antiguos hoy en día se siguen adorando, ya quedó demostrado con el ritual al que asisten los poderosos para venerar al dios cananita Moloch. En esta ocasión, según los cananeos, esta diosa se llamaba Astarte, pero sus raíces se remontan a la antigua Babilonia. Y es nada más y nada menos que la diosa de la vida y la fertilidad, asociada principalmente con la sexualidad. Me refiero a Istar. Estos dioses paganos, en esencia, son los mismos. La diferencia es que a lo largo de la historia se les ha cambiado el nombre o se ha contado el mismo relato, pero bajo la lente de diferentes culturas. Por lo que básicamente hablamos de los dioses que esta hermandad babilónica que controla el mundo de hoy en día siguen venerando. Y respecto a Istar, en la demonología se conoce como Astaroth. Su descripción demonológica dice El nombre de Astaroth se derivó en última instancia de la diosa fenicia Astarte del segundo milenio antes de Cristo, un equivalente de la Istar babilónica y la anterior inana sumeria, brindándole una posición tan importante como el gran duque del infierno en la primera jerarquía con Belzebú y Lúcifer, siendo parte de la trinidad maligna. Y dejaron a Jehová y adoraron a Bale y a Astaroth. Esa es la verdadera figura que vemos en el logo de Starbucks. De hecho, muchos investigadores aseguran que el nombre en clave para referirse a esta diosa en la antigua Babilonia era Starbuck. Qué casualidad que una multinacional de este calibre, respaldada por BlackRock y Vanguard, las gestoras de fondos de inversión más grandes del mundo, presente este tipo de simbolismo pagano, el cual ya estamos acostumbrados a ver. Semiramis, Istar, Astarte, Astaroth y Nana. Diferentes nombres para referirse a la diosa más importante del panteón babilónico, la diosa de los que controlan el mundo desde las sombras. Para cerrar el video, a modo de curiosidad, quiero enseñarte lo que sucede si invertimos en el logo de Starbucks. Observa. Algo que hemos visto en reiteradas ocasiones, ¿cierto? No presento esto como una prueba irrefutable, solo quiero enseñarlo como algo extra. Tú puedes brindarle la interpretación que desees. No te juzgo si has consumido productos de esta ni de cualquier otra marca. El sistema nos lleva por un camino preestablecido y es normal que no nos demos cuenta de la realidad que se oculta tras bastidores. Si bien nunca recomendaría una multinacional de este tipo porque no representa mis valores personales, es verdad que dentro de este sistema todos hemos sido engañados más de una vez con el fin de que consumamos. Porque esta realidad física no cambiará hasta que todos tomemos la decisión de que cambie. Gracias por llegar hasta esta instancia del video. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte de nuestro próximo contenido y nos vemos en la próxima con un video nuevo. Porque para hechos fantásticos, necesitamos pruebas fantásticas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!